Ya se está preguntando cuál es el presupuesto de recursos propios que fue asignado para este cuatrenio dentro del plan plurianual. Lo segundo, hablabas del programa 26.1 que es la STIC para la Cuarta Revolución. Yo no veo recursos ni en el año 2020 ni en el año 2021. Y ahí se desprende la preocupación que tengo. Hablabas de que podemos tener sistemas de información como los que requiere la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Hoy no cuenta con un sistema de información. Hablaste precisamente del sector rural, que parece muy importante, pero no veo el recurso. Y como lo decía el diputado Durguez, programas y subprogramas que en los primeros dos años no tengan recursos, seguramente más adelante nos dirán, no, no va al programa. Ese programa dentro del plan de desarrollo definitivamente queda suprimido. Entonces, es la preocupación que tengo. Quisiera ver que esta Secretaría estuviera pensando en dotar de esas zonas Wi-Fi a todos los colegios del departamento de Risaralda. Es importante que nuestros jóvenes y niños tengan el acceso a la información que de allí la conseguimos. Tú lo decías también, esta pandemia nos enseñó que el departamento no está conectado, no hay conectividad. Por eso la transversalidad de educación con esta Secretaría es vital y por eso hoy se tienen que dar las clases a través de la emisora. Y lo que yo le decía al Secretario de Educación, ¿cómo medimos que los jóvenes sí estén escuchando estas clases? Entonces, ahí va a haber un rezago importante en lo que es la educación de nuestro departamento. Entonces, quisiera saber si es posible, podamos ajustar algunas metas en lo que hoy nos están planteando, que me parece de vital importancia para que todos los colegios del departamento de Risaralda estén dotados con su zona Wi-Fi. Creo que hablaste de que aumentar 10 es el número de las zonas, si no estoy mal. Entonces, sería revisar qué colegios no tienen el acceso a Internet con su zona Wi-Fi y a través de regalías, presentando proyectos, que yo sé que el recurso es limitado, eso lo entendemos en esta Asamblea, pero tenemos que ser conscientes de la necesidad de tener esto allí. Y preocupante el tema del programa 26.1, porque de allí yo creo que, además de un sistema de información, habla de un tema económico y es la reactivación económica de este departamento. Hoy les quiero contar que cuando comenzó la pandemia, empecé a hacer un ejercicio a través de redes sociales para dar promoción a los emprendimientos del departamento de Risaralda. Un ejercicio que ha tenido una acogida importante. Pero yo quisiera que la gobernación tuviera una plataforma para la venta de los productos de valor agregado que tienen nuestras asociaciones. Ayudarnos en la comercialización que hoy se requiere. Hoy el tercero, el intermediario, es el que se está quedando con el recurso. Y no estamos haciendo el uso adecuado de los recursos. Si nosotros tuviéramos una plataforma que ayudara a promocionar y a vender esos productos, créame que la conectividad en el departamento estaría garantizada para que las asociaciones del occidente de Risaralda pudieran promocionar esos productos. Y aquí, en la capital, pudiéramos pedir a través de internet, como lo pedimos a un restaurante, a través de alguna plataforma digital. Eso quisiera ver yo en este plan de desarrollo. Y está en ese punto 26.1, pero lasimosamente no tiene recursos. Entonces, si nosotros, señores diputados, no nos ponemos a hacer la fuerza en este tipo de programas que van en beneficio de los más necesitados, que van en beneficio de todos, porque es que reactivar la economía a través de las plataformas digitales, si no ponemos cuidado en que las zonas Wi-Fi lleguen a los colegios, vamos a seguir teniendo el mismo rezago que viene dándose y ahora más con el tema de la pandemia. Entonces, el llamado es para ustedes, señores diputados, que los programas estén, pero que tengan recursos. No nos ganamos nada con que, vuelvo y reitero, el programa 26.1, que me parece extraordinario, esté dentro del plan de desarrollo, pero dos años está en ceros. Entonces, ese es un llamado de atención que hago hoy y agradecerte, verdad, por estar en la Asamblea Departamental compartiéndonos la parte del plan de desarrollo de la secretaria de las TIC. Muchas gracias, señor presidente.